Yo sí sé lo que quiero Quiero que alguien tome la televisión Quiero ver a jueces, abogados, periodistas Dispuestos a plantarles cara y cambiar la situación Quiero que desde la escuela se prevenga de Monsanto Y de cómo han controlado la alimentación Quiero hombres y mujeres libres, responsables e informados Que respeten los recursos de toda la población Yo sí sé lo que quiero ¿Acaso tú no? Yo quiero cooperación, no competición Yo quiero constituyentes, no quiero subconstitución Yo quiero que la energía sea libre para toda la población Quiero el campo líder de Monsanto Y en la cárcel al banquero y al señor Ey, yo sí que sé lo que quiero y lo que no Quiero no repetir en mi entorno La avaricia del banquero La maldad de la farmacéutica La cobardía del torero Yo sí que sé lo que quiero Quiero escuchar a los sabios No a los títeres pagados Quiero que el pueblo aprenda a dejar de ser masa Y entienda que son personas, no grupos de opinión Segmentados Yo sí sé lo que quiero Quiero otra historia bien revisada Al menos antes de que se enseñe en escuelas Quiero una medicina desvinculada Del grupo de la farmacia y la psiquiatría A la hoguera A la hoguera de la historia Porque ya estuvo bien Y que cada uno y que cada una Y entre todos y así juntos Cambiemos al fin de era Vamos, que ya llega Entre todos Ya llega Nos llega Yo quiero cooperación No competición Yo quiero constituyentes No quiero subconstitución Yo quiero que la energía sea libre Para toda la población Quiero el campo libre de Monsanto Y en la cárcel al banquero y al señor Yo quiero cooperación No competición Yo quiero cooperación No competición Yo quiero constituyentes No quiero subconstitución Quiero ver en la cárcel Al banquero y al señor Al banquero y al señor Quiero ver en la cárcel Al banquero y al señor Al banquero y al señor Al banquero y al señor Al banquero y al señor